Hola, hola, por aquí les saludo Dante y comenzamos con las noticias informándoles que el primer lote de las vacunas rusas para la COVID-19 Sputnik V compradas por la dictadura de Nicolás Maduro a Rusia llegaron al país durante la tarde de este sábado 13 de febrero. Según un reporte transmitido por Venezolana Televisión, un avión arribó a la rampa 4 de Conviasa en el aeropuerto internacional Simón Bolívar con las dosis. La vicepresidenta chavista Delsi Rodríguez encabezó el acto de recepción de la vacuna con un discurso en el que confirmó que el cargamento contiene 100.000 dosis y recordó que la compra evidencia la positiva relación entre Venezuela y Rusia. La primera ronda de vacunación ya cuenta con sus prioridades establecidas, pues Maduro adelantó que los primeros en inmunizarse serían miembros del personal médico, docentes e integrantes del movimiento chavista Somos Venezuela. Como es de costumbre, primeros ellos y el pueblo que se coma un cable. Continuamos con las noticias informándoles que el régimen de Nicolás Maduro avanza a toda velocidad en un oscuro plan de privatizaciones que busca reactivar el aparato productivo venezolano. Tras 20 años de expropiaciones y corrupción, el dictador se rinde al capital privado. Para tratar de convencer a los empresarios de aceptar asociarse con él, Maduro ofrece ganancias a cambio de una parte de los ingresos o productos. Así lo reportó el portal financiero Bloomberg. Son muy variados los activos que están volviendo a manos privadas. Incluyen plantas químicas, procesadoras de café, silos de granos y hoteles confiscados en las últimas dos décadas. Pero, como todo lo que hace Maduro, esta reversión de las expropiaciones no es realmente una privatización. Los bienes son transferidos a operadores privados. La propiedad la mantiene del régimen. De esa forma se constituyen las llamadas alianzas estratégicas. De acuerdo con las fuentes citadas por Bloomberg, el esquema funciona así. Los gerentes cubren la nómina y las inversiones. A cambio, entregan productos y un porcentaje de sus ingresos al gobierno. Cerramos esta ronda de noticias informándoles que BPES pide a autoridades peruanas esclarecer el asesinato del venezolano Orlando Abreu. Y es que la Organización de Venezolanos Perseguidos Políticos en el exilio, BPES, instó este sábado a las autoridades de Perú a esclarecer el caso de asesinato de Orlando Abreu. A través de un comunicado, la organización expresó su desconcierto por el asesinato del joven venezolano a manos de un delincuente y expresa, que le llama poderosamente la atención, que aunque el hecho ocurrió el 26 de enero, no fue sino hasta el 12 de febrero que se dio a conocer la información. Abreu murió luego de que un delincuente apodado cara cortada le propinara disparos a sangre fría, presuntamente por no haber pagado una vacuna para poder trabajar en un mercado de la provincia de Trujillo. Esta es la cosecha del chavismo, una ideología que solo ha traído desgracia para Venezuela. Dale like, comenta, comparte, suscríbete y dale a la campanita para que juntos sigamos destruyendo al chavismo. ¡Nos vemos!